Bien, y el bloque de diputados nacionales del radicalismo, este nuevo bloque, el rebelde, ya tiene presidente y es el diputado nacional Pablo Juliano. El diputado Juliano es un diputado que representa la provincia de Buenos Aires, un hombre que trabaja estrechamente ligado al doctor Facundo Manes y mientras restan definir algunas otras posiciones y si va a ser un bloque que trabaje solo o en Alianza, ya se empieza a conocer su conformación y además quién lo preside. El diputado Pablo Juliano fue uno de nuestros entrevistados aquí en Noticias a las 20.30. Contanos, Nacho, ¿qué pasa?